Y bueno, nuestro objetivo es también tratar de estabilizarnos y poder ya empezar a clasificarnos y buscar entrar entre los cuatro mejores del país en cada torneo. Y bueno, justamente ahora también completamos un año de trabajo y como te digo, eso llevó más bien a la recién estructuración de lo que es la federación y también empezar a estructurarnos en todas las categorías para, como te digo, poder ser también protagonistas en los torneos nacionales. También sabemos que de la semana pasada salió el informe de que se iba a jugar en femenino. Y bueno, también nosotros estamos trabajando con el femenino y bueno, también vamos a participar. Yo creo que en femenino todavía necesitamos un poco más de tiempo para poder, como te dije, estructurarnos y empezar a planificar bien hacia dónde queremos ir, porque tenemos que ser realistas. El miedo no es una sociedad como la que nosotros estamos acostumbrados, donde la gente o los chicos están comprometidos con el básquetbol. Acá el básquetbol no está en primer lugar y bueno, estamos luchando contra muchos malos hábitos o digamos leer a una costumbre que ellos tienen o estaban acostumbrados a participar en los torneos nacionales con 15, 20 días de preparación y bueno, contra eso estamos luchando hoy en día. Sí, también ahora justamente con esta nueva enfermedad del ticún, muchos de los chicos están infectados y bueno, también eso hace a que hoy en día no estamos pudiendo completar nuestro plantel para poder entrenar. Muy bien, profe. Estás hablando de que el deporte tradicional, al menos en Oviedo y las veces que viajamos allí, cuando nos hospedábamos justamente nos dábamos cuenta de eso. O sea que muchas veces ni siquiera estaban enterados de que había un torneo nacional totalmente diferente a lo que es la tradición de Pilar. Contra eso va remando y se entendió el mensaje luego de haber logrado ese título con la U17 luego de, no sé, creo que tres, cuatro meses de haber asumido la selección de Oviedo. Claro, Marquito. Nosotros sabíamos por toda la competencia a nivel nacional que teníamos ya que ese no era un mal equipo, el equipo de Oviedo. Siempre fue protagonista, jugó las finales allá en Colonia y bueno, también a lo mejor faltaba pulir un poquito para poder llegar al objetivo. Hoy, como te dije, estábamos hablando de un torneo U17 que se jugó en Colonia Unida. El año pasado nosotros salimos campeones y estos chicos tienen 18 años y bueno, de ese 18 a 15 años hay prácticamente 3, 4 años donde no hay jugadores. Te dije, tuvimos que ir a jugar este torneo nacional de U17 con chicos de 15 y 14 años que es lo que estamos proyectando para más adelante. Para ser claros y concisos con esto, Negro Santa Cruz está exactamente en su misma fisionomía. Lo mismo que pasó cuando dirigió a Pilar durante, creo que 6, 7 años. Está realizando el trabajo de proceso en Oviedo. Vos tenés una U17, ahora tienen ya 18. Como para competir una U19 el próximo año o a fines de año a un nivel competitivo muy alto. Hoy día, Oviedo está trabajando en sus formativas para el futuro. O sea, estamos hablando de equipos como para 3, 4 años inclusive. A eso es lo que voy, Marquito, diciéndote que en Oviedo el básqueto no está en primer lugar. De esos chicos que salieron campeones el año pasado no queda ni uno. O sea, hay dos chicos que están jugando hoy en día en Asunción que están jugando la Liga Nacional, pero son dos. ¿Entendés? Nosotros estamos reestructurando, no es la base, Marcos. Estamos tratando de apuntalar de hacia abajo. Sí, también fue un trabajo que hemos hecho en Pilar en su momento. Porque cuando llegamos a Pilar, el básqueto pilarense no estaba como está actualmente. Venía de dos años no pasar primera ronda, Marquito. Creo que cuatro o cinco años sin salir campeón en formativas. Y bueno, yo me acuerdo de aquel famoso estandarte que tenía Pilar o ponerle la número 50 que en mucho tiempo justamente Asilio Benítez hizo pasear por todos los torneos nacionales hasta que finalmente nosotros pudimos conseguir el título número 50 en San Lorenzo en su momento. Muy bien, profe. Ahí está el claro ejemplo, justamente lo que estás mencionando. Se está apuntando a eso, ¿no? Y por qué no sorprendería que en algún momento Oviedo llegue a eso. Yo recuerdo fue el primer torneo nacional en mi cobertura personal y veíamos a chicos de 14 años ganándole a jugadores del límite de edad. Una U21 en un partido inolvidable que hasta hoy día se recuerda de una manera increíble. Bien, Oviedo, hoy día entonces el primer objetivo para este torneo nacional de momento, apostando a la formación, por supuesto, al proceso, está apuntando a quedar mínimamente entre los cuatro mejores del nacional. Sí, Marquito, claro que sí. Nosotros este equipo que hoy vamos a llevar en la U15 el año pasado no pudimos clasificar así a 22 días. Creo que yo llegué cuando eso acabó y no pudimos entrar entre los cuatro. Quedamos ahí. Bueno, creo también que tenemos buenos valores que están al nivel de esta categoría. Y bueno, también hemos sumado dos chicos que conseguimos justamente acá en el interior de Oviedo. Uno de ellos tiene dos metros y bueno, el objetivo, como te dije, es reestructurarnos un poco y de ahí apuntar a los objetivos más grandes. Es verdad que yo sé que también eso lleva su tiempo, su proceso. Tenemos que ir de a poquito. Bueno, ahora nos toca pasar el sabor amargo y bueno, después de esto se vendrán los resultados. Muy bien, profe Negro Santa Cruz, felicitarte también por el trabajo que estás realizando. En cuanto a las formativas, porque es algo que vemos en los torneos nacionales de básquetbol muchas veces, ¿no? Aparte de Pilar, que se nota que Elvio Salazar por algo en su momento lo habían mencionado como uno de los mejores formadores en cuanto a los fundamentos de los chicos, hoy día también Oviedo está trabajando en esas categorías pequeñas para ir asegurando lo que son los fundamentos. Porque en varios torneos nacionales nos ha tocado ver jugadores de más de dos metros de altura costarle un poco el pivoteo, el picar la pelota con fuerza, girar y atacar el aro, ¿verdad? A pesar de tener más de dos metros de altura, ¿verdad? ¿Hay un trabajo que también se viene haciendo de eso en Oviedo? Sí, ahora estamos trabajando en eso, Marquito. Justamente lo que te digo, apuntamos a empezar desde abajo. Estamos trabajando con chicos de 12, 13 años. Somos conscientes que esto lleva mucho tiempo. Vos nombraste al profe Elvio, pero vos te pones a pensar y a calcular cuántos años tiene el profe Elvio que está trabajando en esto y nosotros acá recién estamos arrancando. O sea, Pilar hoy nos lleva a la ventaja, sabemos, pero como te dije, en esto no hay mucho secreto. Hay que trabajar e insistir, insistir hasta que podamos llegar a equipararnos con los otros equipos. En realidad el secreto, ya lo dijiste, está en el proceso, en la formación y es en lo que está apostando. Y bueno, como pilarense al menos te deseamos lo mejor. Saludarle al presidente Amado Yinde también, que yo creo que ha hecho una gran inversión en cuanto al deporte también allí. Un gran trabajo. Y estamos seguros que de aquí a dos, tres años Oviedo va a estar codeándose ya no por estar entre los cuatro mejores, sino entre los primeros dos. Así que te mandamos un fuerte abrazo, el aprecio de siempre y vamos a seguir hablando. Hay tiempo para ese torneo. Sí, Marquito, la verdad que acá la dirigencia, encabezado por el doctor Amado Yinde, ellos también están apuntando a hoy en día a construir un estadio propio de la federación. Si bien ya empezaron los trabajos de la base, digámosle, y bueno, creo que eso va a ir madurando. El objetivo de ellos es a cada dos años poder inaugurar ese torneo, o sea, esa cancha con un torneo nacional acá en Oviedo.